... ...yo prefiero un póster de Sabrina porque entiendo que tiene... ...una serie de cualidades artísticas, la genovesa, que no tienes tú. Mira, nadie lo duda, por eso la chica está donde está... ...ahora, no me diga Carlos de mi corazón que encima de tu sofá... ...no cabemos las dos. ¿Y qué hago yo con el bodegón que tengo, ese bodegón que es una maravilla... ...ese bodegón que tengo yo en mi sofá? Bueno, pues lo vende, que te darán mucho dinero... ...y si no, pues lo en la chimenea. Encima o dentro de la chimenea, es diferente. Bueno, yo la verdad es que lo quemaría, pero yo entiendo que hay gustos y gustos. Pues he tenido una idea, porque pienso, he pensado. ¿Piensas tú? Sí, me salen agujetas a veces de tanto pensar, porque no estoy acostumbrado. He pensado, fíjate, en regalarle ese cuadro a Sabrina como regalo de bodas... ...porque a lo mejor... ...nos casamos. No es posible. ¿Tú no hablas italiano? ¿Que no hablo italiano? No. Bueno, bueno. No. Ella no se casa en estos momentos porque no le interesa. Bueno, era una afirmación, no era una pregunta. No, no, muy bien, y yo soy muy contenta de estar aquí otra vez en España. Porque después de tus éxitos con tus discos y tus actuaciones, ¿vuelves a pasar el verano con nosotros? Sí, voy a hacer un tour en el mes de agosto, en vivo, esta vez, es bueno, en agosto. En todas partes, en toda España. ¿Cómo está lo de nuestro matrimonio? ¿Mastrimonio? No tengo planes de matrimonio por el momento. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Pues cuando quieras, adelante, Sabrina, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.